Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. APDHB pide a la Fiscalía que Jeanini Añez y quienes sufren persecución política se defiendan en libertad. Amparo Carvajal envió una carta al fiscal general Juan Lanchipa donde cuestiona la situación de la que es mandataria y demanda que la justicia asuma su responsabilidad histórica por el momento que vive en Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. Han podido estar tranquilos viendo las imágenes que acompañan esta denuncia de la APDHB. El cuestionamiento de Amparo Carvajal apunta el fiscal general del estado Juan Lanchipa a través de una carta desde la entidad piden que la expresidenta Jeanini Añez y los demás detenidos que sufren persecución política se defiendan en libertad. Carvajal, actual presidente y representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, sostuvo que casi seis meses después del encarcelamiento de Añez y una serie de fotografías que fueron enviadas sobre su situación actual, el escenario cobra un hondo significado que también alcanza a la ciudadanía boliviana. En este sentido, pidió a Lanchipa que vea su responsabilidad histórica por el momento que está viviendo Bolivia y le exigió un actuar justo y ecuanime para que se abra la posibilidad de que las personas investigadas por los hechos de octubre y noviembre de 2019 se defiendan en libertad. Dentro de la misiva también se adjuntó una denuncia de delitos cometidos durante la gestión de Juan Evo Morales, donde se detallan a los derechos humanos contra indígenas, discapacitados y familias que llegan hasta la APDHB pidiendo justicia. En los últimos días se dio a conocer el deterioro de la salud de Ajanin Añez, su propia hija Carolina Rivera. Expuso que su mamá perdió más de 10 kilos y que sus problemas cardiológicos y de hipertensión se agudizaron dentro del penal de Miraflores, donde deberá permanecer recluida mientras se impulsan las investigaciones en su contra por supuestos delitos de sedición y conspiración. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Él ha señalado en una entrevista que ha sido pública y además ha difundido en la misma página del Ministerio de Justicia que un feminicida por lo general mata a una persona, pero no es tan grave como lo que ha hecho Ajanin Añez, que ha asesinado a 22 personas. Es decir, no solamente la comparó con feminicida, sino que la ha acusado directamente de matar, de asesinar a 22 ciudadanos. El día de hoy se está debatiendo, se está investigando los hechos de lo sucedido en Sacaba, en Sencata, en Montero, en Potosí, en la Ciudad de la Paz. Pero esta investigación va a derivar lógicamente a un juicio y este juicio va a derivar a una sentencia. Entretanto, no exista una sentencia condenatoria basada en la autoridad de cosas juzgadas. No se le puede atribuir a una persona públicamente atentando contra su honorabilidad semejante crimen atroz. Nosotros tenemos una hipótesis y tenemos una teoría de defensa. Ellos, como gobierno, también tienen una hipótesis, pero eso no le permite al ministro ni a cualquier otra autoridad a realizar acusaciones mellando y pisoteando la dignidad de las personas. Es por ello que se ha presentado esta querella y acusación particular, la misma que ya ha sido recaída en el juzgado décimo primero, si no me equivoco, de sentencia en lo penal del Tribunal Departamental de la Paz. Muy bien. A ver, usted me decía que es una querella que se presenta contra el ministro. Tengo acá precisamente el formulario único de denuncia que establece delitos, difamación, injuria, etapa preliminar, estado abierto. Esto ha recaído en la instancia jurisdiccional juzgado décimo primer, del décimo en realidad, oficina gestora de procesos. Esto es, efectivamente, querido Jorge, a diferencia de una denuncia, la denuncia se presenta al Ministerio Público y el Ministerio Público investiga un hecho. Cuando se trata de delitos de acción penal privada, se presenta directamente ante un juzgado de sentencia. Este tipo de procesos no ameritan una investigación preliminar, sino que directamente acuden a una instancia de juicio. Lo primero que se llevará adelante será una audiencia de conciliación en la que en este tipo de delitos se le da la oportunidad a la persona a quien acusa, a quien se le acusa, que se retracte de las difamaciones o las calumnias que hubiese vertido. Si ocurriese esto, estamos seguros y estamos convencidos de que no habría mayor inconveniente, porque el delito que atenta contra la dignidad de las personas tiene la oportunidad, el ministro Lima, de retirar sus palabras y dejar que la justicia sea quien determine. Porque el ministro de Justicia, imagínese esta contradicción, el día 13 de marzo señalaba y decía, nosotros hemos ofrecido a Yanine Áñez todas las condiciones para que pueda asumir defensa con la defensa del Estado. Yo he sido director de defensa pública y nosotros podemos defender sus derechos humanos, se lo hemos ofrecido y siempre vamos a velar por el respeto de los derechos humanos. Eso decía el 13 de marzo, ha cambiado bastante el discurso a 17 de julio y ahora dice que ella es peor que un feminicida, lo cual no es correcto, porque él es autoridad, está ejerciendo un mandato como parte de un sistema de gobierno que se supone en noviembre pasado nos prometía que la justicia iba a tener un cambio, pero lo que vemos ahora, Yanine Áñez está siendo privada de libertad más de cuatro meses, mantiene una situación producto de un proceso de terrorismo que de ningún modo debía ser admitido en la justicia ordinaria, sino a través del juicio de responsabilidades y el mismo ministro Iván Lima admitió que cuando se dispuso y cuando se ordenó que se procese por terrorismo fue porque no tenían la mayoría de los dos tercios en la asamblea legislativa para aprobar y para proceder con un juicio de responsabilidades. Entonces, tenemos cuatro juicios de responsabilidades en puertas, inclusive uno de ellos por los sucesos de Sancaba y Sencata, pero ahora ella imputada como terrorista dentro del proceso en el cual se le atribuyen los hechos de Sancaba y de Sencata, nos dice está siendo juzgada como senadora, no como presidenta, pero como senadora no había ocurrido lo de Sancaba y Sencata, entonces ¿por qué está detenida a través de un proceso ordinario? ¿Y por qué está detenida si hay un proceso de responsabilidades por los mismos sucesos? Entonces, lo que se está dando no solamente es vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa, a la igualdad de partes, sino lo que se está dando ya es un atropello que va inclusive a mediar la dignidad de las personas. Esa es la finalidad de la acción penal, permitir que el ministro pueda recapacitar, se retrate de las acusaciones y deje que la justicia haga su trabajo, que no exista más injerencia ni más interferencia en la independencia del Poder Judicial. Muy bien, mil gracias doctor Valda, el abogado Jorge Valda que nos ha acompañado a propósito de esta denuncia que ha sido presentada el día de hoy, esta querella que ha sido presentada el día de hoy por, establece acá la hoja, el formulario de denuncia, difamación e injuria en contra de Iván Lima Magne, denunciante Janine Áñez Chávez. Gracias por haber estado con nosotros, un abrazo, buenas noches. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana, somos noticias al día.